Mensajes subliminales en caricaturas Bueno amigos, acá se supone que Bob Esponja está inflando un globo para su amigo Calamardo Pero en realidad lo que nosotros vemos es que está inflando un condón Bueno, en el número 2 vemos como los ojos de Calamardo y su nariz forman la parte o un dibujo de un pene Bueno amigos, acá vemos como la oreja de Timmy, Colmy y Wanda forman C6 Haciendo el número del diablo Bueno amigos, acá vemos que la palabra Walt Disney oculta 3, 6, haciendo 666 O sea que significa el número del diablo Bueno amigos, este fue un nuevo video de la sección Mundo Desconocido Que en mi primer video pedí 70 vistas y 10 likes y lo superó Así que en este video pedimos 80 likes, 80 likes, 80 vistas y 15 likes Adiós